Un momento, les piden, gracias Leti, si ustedes entran en la registración de Canva, aparentemente no, o sea, están yendo por el camino gratuito, y antes de terminar les pide los datos de una tarjeta de débito de crédito, váyanse, porque entraron en la parte pro. Si les dice probar, querés probar un mes gratis, no entren ahí, porque los va a hacer registrarse y les va a pedir los datos de una tarjeta de crédito, o sea, entren al pro solo si van a pagar, pueden tomar la decisión de pagar, sí, no hay nadie que se los edite, sí, no hay nadie que diga no. El tema es que las herramientas gratuitas de Canva son buenas, tienen un muy buen manejo estético, por supuesto que las herramientas pagas son más lindas y nos permiten hacer más cosas, hay más cantidad de tipografías, por ejemplo, de elementos, pero con los gratuitos alcanza y sobra. ¿Se entiende? Bien, entonces. ¿Alguna pregunta? Ah, ¿saben cómo levantar la mano para hacer preguntas? Bien, genial. A partir de ahora, la que quiera hacer una pregunta, levante la mano. Antes de entrar en las presentaciones. Alicia. Corazona. ¿Qué tal? Mira, yo quería preguntarte, porque yo hace un tiempito estoy trabajando un poquito así mínimo en Canva, de lo que entiendo, primero a sentarse y ver, probar, prueba y error, pero las he bajado por el Play Store en mi celular, entonces quería preguntarte si había mucha diferencia entre esa y la Canva de la web. En cuanto a todas las herramienta. En cuanto a todas las herramientas que tiene, los botones que tiene la web, van a estar igual en el dispositivo, en el celular, en la aplicación para el celular. El tema es que se puede ver de otra manera. Sí, o sea, solamente es la parte visual, porque la pantalla grande de la página no entra en el dispositivo, aunque sea, tengas un dispositivo o una tablet, que las tablets son un poquito más grandes que los celulares, o tengas un celular grandote, la pantalla no se ve igual que en la web. Bueno, gracias. Nosotras vamos a trabajar desde la web. Si ustedes pueden acceder, tal vez tengan un celular, pero no tengan una compu. Fíjense dos cosas. Uno, si tienen algún familiar o amigo donde puedan ir y hacer las prácticas y ver esto, y si no, si les quedó algún ciber cerca. Porque lo único que necesitamos para entrar en la página web es abrir un programa navegador como Google Chrome. Como si yo quisiera entrar en la página de la FIP, abro el programa navegador y en la barra de dirección escribo www.canva.com. Yo, para mí, para mí es mejor el tema de la, de la, trabajar con la página web. Mar, dime. Buenas tardes, Vivi. Abrí esta mañana, me metí, y aparece el cartel de las cookies. Dice, ¿cómo administrar las cookies? Ahí me pierdo. No tenés, cuando uno entra a cualquier página por primera vez, siempre va a aparecer un cartel que dice, aceptar cookies o administrar. Ustedes acepten. Ah, ok. Las cookies es determinada información que el sitio extrae, ¿sí? De esa sentada que nosotros nos hacemos frente a esa página, ellos extraen información de nuestra conducta. Ahora, si cerramos eso, no le respondemos, o sea, no le respondemos ninguna afirmativa, o sea, al aceptar las cookies, ni al administrar, asume que no aceptamos las cookies, y hay páginas que no nos permiten seguir adelante. Es así, es súper constitivo, pero funciona de esa manera. Entonces, cuando entren en una página y les aparezca la cuestión de las cookies, directamente en aceptar, no se preocupen. Gracias. Gracias a vos, corazón. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta antes de presentarse de la ronda de presentación? No. Bien, entonces, empecemos. Bea. ¿Me presento? Sí, por favor, contame, ¿cuál es tu nombre? No soy de Mendoza. ¿Y por qué estás haciendo el curso? Dale, esto también. Soy de Mendoza, mi nombre es Beatriz Más, jubilada docente, y soy voluntaria en Somos en Red, en esta enorme tarea que tenemos de unir a todas las mujeres que quieran sumarse a esta red federal. Esa, ¿por qué lo hago? Esa, ¿por qué lo hago? Porque la quiero ayudar a Edith a hacer los playas. Que es la que nos va a hacer vos de nuevo. Tapa. Gracias. Gracias. Gracias a vos, Bea. Silvia, Silvia Bascur. Se nos fue Silvia Bascur. Se fue a buscar de mate. Vamos con Lidia. Sí, Silvia Bascur, el micrófono, mi amor. Habilitate tu micrófono. Si estás en la compu, mover el puntero del mouse, llévalo hacia abajo. No, no, estoy en el celu. Ahí está, ¿no? Ahí está bien. Lo que pasa es que estoy mal de la garganta, igual se me debe escuchar bajito. Bueno, mi nombre es Lidia, yo soy de Caballito, estoy en la zona de Caballito. Vengo haciendo varios cursos acá, o varias actividades que ustedes, la verdad que nos dan, que me encantan. Hasta ahora hice más bien cosas prácticas. Y esta como que sería la primera de estudio, así que estoy muy interesada en hacerla. Yo algo de Canva, algo, a través del celular, hice hace en la época de la pandemia, porque en mi actividad es representante comercial de fábrica de indumentaria de chicos, y la verdad que no se podía vender de otra manera que no fuera por internet. Entonces ahí me tuve que meter sí o sí como a aprender ciertas cositas que la verdad no tenía ni idea. Pero bueno, fue muy por arriba. Una familiar que se dedica a esto, digamos, más o menos me dio algunos tips, y después como pude, yo fui sacando información. Pero como que toco de oído, no tengo mucha idea. Después dejé de usarlo, porque después empezó la venta directa nuevamente, entonces volví otra vez, digamos, al ruedo. Y la realidad es que ahora me interesaría hacer un emprendimiento que sí o sí voy a tener que utilizar la herramienta. Entonces quisiera aprenderla. Para las que tienen emprendimiento o están empezando a pensar en tener en algún momento, Canva lo que nos va a permitir es armar las piezas, por ejemplo, si van a hacer comunicación del emprendimiento por redes sociales, todas las piezas las pueden armar con Canva. Es más, Canva es súper noble y les permite hacer no solamente eso, pueden hacer videos también, que en algún momento haremos un tallercito de video, así cortito como este, incluso infografías o currículums vitae. Una de las particularidades que tiene Canva es que nos permite hacer un montón de cosas. Sí, yo te escuchaba y yo lo hice solamente por el celular. Nunca lo hice por la página, así que, bueno, seguramente debe ser mucho mejor, claro. Para mí sí, yo lo elijo. Yo estoy muy acostumbrada, yo utilizo máquinas desde los años 90. Entonces estoy, el celular sí, lo manejo todo, lo que sé yo, pero... Soy una mujer grandota, medio menos de un metro setenta y ocho, tengo manos de pianista, según mi mamá, pero también en el botón chiquitito del celular a veces la computa, prefiero la computa. Bueno. Gracias, Lidia. Gracias, gracias a vos. Bienvenida. Silvia, están entrando. Ahora nos estamos presentando cada una. Brevemente les comento la cuestión de las próximas clases. Me escribí en la facultad para continuar con mi carrera de editora de libros. La semana que viene empiezan los teóricos. Hay un teórico de una de las materias que termina el lunes a las seis de la tarde. Por lo tanto, la semana que viene empezamos a las siete, de diecinueve a veinte y treinta. Y esa semana, en ese primer teórico, me van a decir cómo escribirme en los prácticos. Por lo tanto, una de mis ideas es inscribirme en un práctico que viene después de ese teórico, pero no sé si voy a poder lograrlo o no. Entonces, para la última clase, durante la semana que viene va a haber una confirmación. Lo vamos a poder hacer el día lunes, y si no, qué días y en qué horario. Y en la medida de lo posible, en un horario tardecito, como para que las que tienen actividad puedan hacerlo y no se les pise. En todo caso, si no, vemos algún sábado a la tarde, tempranito, antes de salir a dar unas vueltas y a pasear por ahí. Eso es un punto. El segundo punto es que las clases van a ser, en esta instancia teórica, pero ustedes van a tener un espacio de práctica en la semana. Cada clase les voy a dejar una tarea, que es enviarme por mail al mail que está en el chat, que voy a volver a escribir, becorta, becorta, sitcher, arroba gmail.com Las tres piezas. En el asunto van a poner taller de Canva, envíenlo desde el mail de ustedes, si no, identifíquense dentro de ese mail. Le adjuntan las tres piezas y me pueden hacer ahí hasta tres preguntas. La próxima clase vamos a arrancarla viendo el material producido por ustedes. Y de cada sentada que van a hacer para hacer sus prácticas, van a salir dudas, consultas, preguntas, que vamos a ir evacuando clase a clase. No son demasiadas clases, pero es una dinámica que, en las veces anteriores, nos sirvió para que tengan una mejor compresión de lo que se trata. ¿Pueden desconectar los audios, por favor? Yanita, apagás el... Sí, se entendió. Genial. ¿Onilda? Buenas tardes. Hola. Aquí estoy. Bueno, yo soy de La Matanza. Sí. Estoy en el grupo de la Revolución de las Viejas de La Matanza. Sí. Lo que quiero es armar flyers para comunicar las actividades y poder pasarlas a Facebook, a Instagram y al grupo. Aquí lo tenemos. Genial. Y bueno, eso. Bienvenida. Vamos con las prácticas. Gracias. Gracias. Silvana. Hola. ¿Cómo están? Bueno, yo hace un tiempito que no estoy entrando a los talleres de esta red, pero he hecho cursos muy interesantes hace un año o menos, quizás. Soy uruguaya, vivo en Uruguay. Ah, bienvenida. Gracias. Me interesa muchísimo porque lo necesito, desesperadamente, para mis organizaciones sociales. Todo lo hacen con los flyers. Y yo siempre estoy pidiendo de favor a mi hija o a alguien que no tiene mis tiempos ni mi apuro. Así que, bueno, vamos a ser una persona independiente en todos los aspectos. Muchas gracias por recibirme. Nada nuevo. No me contás nada nuevo. Siempre que empiezo una clase nueva con alguien es el argumento habitual. Y una de las cosas que yo les digo es que no se lo tomen a personal si les dicen que no o que no pueden. En realidad es una cuestión de rol. Más allá de que a veces hay hijos, sobrinos, parientes o qué sé yo que lo saben manejar y muy bien, y que pueden tal vez contar con tiempo, no tienen el rol de docente. Entonces pasan muy rápidas las explicaciones, no nos dan tiempo a escribir. Así que no se lo tomen a personal. Marta. Te traigo. Pero ya. ¿Me escuchás, Marta? Hola, ahí, ahí, ahí. ¿Me escuchás? Bueno, a mí me sucede lo que a la mayoría. Yo estoy dentro de una comisión de género y cuando se pide hacer una comunicación tenemos que recurrir a las que saben que siempre son más jóvenes y uno se ha quedado en el tiempo. Entonces la idea es tratar de tomar este tiempo para poder colaborar con el resto. Y me parece, bueno, necesario. Lo que pasa, también, ayornando a lo que decís vos, uno le pide a un hijo, un sobrino y te lo explican todo tan rápido que pasa por arriba y se lo lleva al viento. Entonces creo que este es el único método o modo para poder obtener este conocimiento. Que para unos es facilísimo y para mí es terrible. Para los más jóvenes es facilísimo por un montón de variables. Unas que están con un grado de compromiso de uso con el tema de las nuevas tecnologías, que ya de nuevo no tienen nada, entonces han incorporado la lógica de uso. Entonces se pueden topar con una aplicación nueva, pero como ya tienen una idea de cómo es el uso de las aplicaciones, entre esa idea y la lectura de los botones, van pudiendo resolver algo que tal vez nosotros por la falta de práctica no podemos hacer. Así que tranqui, no pasa nada. Hay que estar más tiempo, ganar horas de vuelo en la máquina. ¿Amalia? Hola. ¿Hola? ¿Qué? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Avalia, de Río Tercero, provincia de Córdoba. Me anoté, porque creo que ya es hora que aprenda esto. Nada más. Genial, bienvenido sea. Bueno, les cuento también a las chicas que entraron últimas, lo que también les decía en las anteriores. Los cursos, estos cursos de este taller quedan grabados. ¿Sí? Y las chicas de Somos en Red suelen, tienen en YouTube un canal en el cual suben estas clases. A partir de que por lo menos la primera clase esté subida, Lesslie nos va a poner en el grupo de WhatsApp el acceso a este canal para que se suscriban y reciban también las noticias generales que van subiendo, no solamente el tema de estas clases. Y también lo que les recomiendo es que las versiones anteriores de este taller que quedaron también grabadas, están en este canal, vayan a buscarlas y vayan y vean. ¿Sí? Porque si bien los contenidos van a ser los mismos, hay preguntas que pudieron haber hecho otras compañeras que acá no aparecen, pero que ustedes sí, al momento de que terminemos la cursada, les puedan surgir como dudas. Así que eso se los dejo como tareita para el hogar, para después. Marcela. Marcela Solita, no Marcela Rodríguez. Espérenme un cachito, Marcela Rodríguez. Hay una Marcela que no tiene, que está en la conversación, pero no tiene imagen y su nombre dice Marcela, nada más. Bueno, entonces pasemos a Marcela Rodríguez. Ahora sí, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Marcela Rodríguez Blanco de acá de Tigre, de Buenos Aires, zona norte. Bienvenida. Bueno, me pasa como las chicas, que muchas veces tengo que recurrir a mis hijos, para, yo soy gestora cultural, fui directora de cultura acá de Tigre, y ahora me volví a dedicar a mi profesión original, que es la docencia y la dirección teatral. Y entonces, para, claro, para los flyers, los videos, todo lo que es la difusión, tanto de las obras de teatro, por ejemplo, yo estreno este sábado que viene una obra, y lo hacen, por supuesto, uno de los actores que se dedica a eso, punto. Lo mismo que los flyers, ah, tengo una diseñadora gráfica en el bilenco, tengo la suerte esa. Así que, pero yo, para mis propios flyers de mis clases, y también las del San Martín, yo siempre tengo que recurrir a alguien. Y no siempre tienen los mismos tiempos que uno, eso es la verdad. Entonces, quiero tener esa independencia y tener más herramientas tecnológicas. Muy bien, muchacha, bienvenida. Azul... Hola. Hola, Azul, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Azul, le doy biodanza, acá en el grupo de las chicas en red. Y bueno, así que acá estoy tratando de aprender a hacer mis propios flyers para otros ámbitos, donde siempre alguien me los hace, de alguna institución donde doy, todo está muy lindo, pero yo siempre quiero ponerle algún toque personal. Y siempre me gustó jugar con la máquina también en cuanto a las imágenes. Usaba el print hace muchos años, así que bueno, estoy tratando de aprender ahora una herramienta nueva. Tenía una computadora que después dejé de usar y ahora estoy con una nueva, así que estoy volviéndolo a intentar. Muy bien, bienvenida. Gracias, doctora. No te escuché hasta último. Vivo en 3 de febrero. Ah, genial, bienvenida también. María Alejandra. Hola, buenas tardes. Bueno, estoy con un poco de ruido porque mi vecina está cortando el paso. Vivo en las sierras de Córdoba y bueno, hace rato que yo hago cursos de la red y la verdad que me encantan, siempre me engancho en varios. Y con Canva me pasó que nunca he trabajado y me gusta mucho trabajar con imágenes en la compu. Y algunos me decían, no, es re fácil. Y entonces dije, bueno, es hora de aprender. Así que acá estoy. Sí, gracias, María. Es, en realidad, sí, es sencillo de manejar. El tema es que uno tiene que conocer cuál es la estructura de las ventanas, cómo se, qué, para qué, cada botón, herramienta, para qué me sirve, etcétera, etcétera. Pero después, para todo lo que es diseño, ayuda muchísimo. En comparación con un programa de diseño, es muy fácil de usar. Y da, como yo les decía, la versión gratuita de Canva, les da muy buenos resultados estéticos. Edith. Hola, Edith. Hola, hola, estaba distraída. Bueno, yo soy de Somos en Red y soy de Buenos Aires. Y soy osada porque hago los flyers de Somos en Red, pero todo con ensayo y error. Porque nunca estuve en una clase. Y todos los días le descubro algo nuevo. Así que me viene bárbaro esto. A ver qué más puedo seguir descubriendo. Un segundo, que necesito sonarme la nariz. Ah, yo decía, se perdió la profe. Bueno, aquí estoy, pero necesitaba sonarme la nariz. Ya estas alturas del año me agarran las ales. Y Solina. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Bien. Bueno, yo soy de Tucumán, ya me conocen. Soy profesora de arte. Y me parece que esta es una de las herramientas que me falta aprender. Entonces, quisiera estar ahí. ¿Estás en Tucumán ahora? Sí, vivo en Tucumán. Ay, qué lindo, bienvenida. Gracias por venir. Soy profesora de arte. Entonces, me encantaría aprender bien la herramienta para pasarla a mis alumnos, sobre todo. Sí, 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 sí. Otra de las cosas que, más allá de las... En tres encuentros, no van a tener un conocimiento acabado del tema. Eso ya lo sabemos. Entonces, sí pueden ir, como les comentaba recién, a revisar las clases anteriores de este taller. Pero también, en esta ducha, para hacer búsquedas en YouTube, hay un montón de videítos de cómo hacer trucos. Eso, cuando estén como más afianzadas, que ya conozcan bien cuáles son las herramientas de Canva, y tengan ganas de, como de explorar todo eso, tienen los distintos canales de YouTube de diseño que tienen relación directa con Canva, así que pueden usarlo. Hilda. Hola a todas. Hola, Viviana. Soy Hilda Córdoba, vivo en San Miguel, pero ahora estoy en Mar del Plata. Bueno, yo soy narradora oral, y me gustaría, y también doy cursos de narración, y me gustaría aprender la herramienta para poder hacer los flyers, y bueno, tengo muchas expectativas. Porque también me pasa como a la mayoría, pido ayuda, pero bueno, nos pasa eso, que necesitamos cierta autonomía. Tal cual. Así que bueno. Bienvenida, Hilda, gracias. Y gracias a vos. Gracias. Diana. Tenés que encender tu micrófono, Diana. A ver ahí. Ahora sí. Bueno, yo vivo en Paraná, formo parte del grupo La Revuelta de las Viejas, y hasta hace un tiempo estaba en el área de comunicación, pero todas las actividades que encaramos se dan a conocer a través de flyers, y ahí yo flaqueaba, entonces di un pasito al costado. Bueno, y sucede que en la grupa hay quienes se recargan, digamos, de la tarea. Así que pensé, bueno, surge esta posibilidad, que agradezco, y ver si puedo apropiarme un poco de esta herramienta. Sí, corazón. Sí, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. ¿Y Taty? ¿Y Taty estás por ahí? Sí, acá estoy. Yo soy de Córdoba. Estoy en la sierra, en este momento, en la casa de mi hija, en San Marcos Sierras. Y bueno, quiero aprender cambo. Nunca, nunca, nunca hice nada, pero me gustaría poder hacer los flyers. Y sobre todo, hace dos años hice en un centro jubilado de acá un curso de un libro que se llamaba El arte de escribir mi historia, que era para hacer mi árbol genial, lógico, todas las cosas, y había una persona que la usaba maravillosamente, la herramienta, y ella nos nos explicaba para que lo usáramos y nunca probé, y tengo pendiente terminar el libro y hacer el árbol genealógico y fotos de los familiares, así que quisiera poder diseñar eso. Sí. Vamos a empezar por algo más tranqui, por un árbol genealógico, pero súper complejo. Claro. No, después, aparte, tengo que terminar de escribir el libro, aparte. Ah, bueno, listo, genial, genial. Sí, sí quedó ahí, presentaciones el libro. Me alegro, gracias por presentarte y a ti. ¿A quién le falta hablar? No hablé con Marcela y no hablé con Marta. 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 Ahí está, hola. Hola, Marta. Soy Marta Fortuna. Marta Fortuna. ¿Estás anotando ya? Bueno, yo pertenezco a dos lugares, estoy en la Rebu de Matanza y tengo un centro de jubilados. Quiero aprender el flyer para hacer los flyers del centro de jubilados, los talleres, los eventos y demás. O sea, tengo una idea porque a los golpes estoy aprendiendo a hacer lo que mi hija me está ayudando. Por suerte tiene paciencia, me enseñó un montón, pero no quiero depender siempre de ella. O sea, siempre hay algo que me estoy trabando. Avanzo y me trabo. Y no, dije basta, no la puedo joder a ella y yo quiero ser independiente también. Entonces me interesó muchísimo, muchísimo, porque tengo base, pero necesito la técnica, necesito, como dijiste, todos los botoncitos para que sirven, toda la parte que no la sé todavía, la quiero aprender. Así que bueno, por eso estoy acá. Bienvenida, Marta. ¿Alguna más con la que no hablé? Marcela, que quedó ahí. Yo, Magdalena, hola, buenas tardes. Tengo la línea... ¿Hola? Sí, ¿no? Sí, perdón. No, 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 todo bien. Hace rato que quería aprender... Ah, de Matanza, de la Rebu de Matanza. Y quería aprender a hacer esto para poder distribuir talleres o cursos o compartir cosas que hago en la red. Y bueno, aquí estoy por eso. Bienvenida. Bien. Chiquis, ya que estamos todas presentadas, les propongo... 52. ¿Bibi? Sí. ¿Me puedo presentar yo? Sí, mi amor, perdón. No, no es nada. Lo que pasa es que, como de costumbre, me caí al principio, así que, menos mal que quedó todo grabado. No sé por qué la música está. ¿Lo escuchan ustedes? No. Podés tener una segunda pestaña del navegador abierta donde estabas escuchando música. No, no, no estaba escuchando música, así que no sé qué fue lo que pasó. Ah, bien. Bueno, yo soy Leticia Leti, y soy operadora de los Zoom. En este caso voy a estar en el día de hoy, la semana que viene, y después veremos. Soy de Somos en Red, y lo que yo les quería decir es que estamos, digamos, que en una campaña, en este momento, para juntar unos cafecitos. Porque nosotros hacemos este trabajo en forma solidaria y colaborativa, pero el Zoom hay que pagarlo en dólares, y entonces por eso estamos juntando cafecitos. Yo después les voy a pasar por el grupo de WhatsApp, que si pueden, quieren, y tienen voluntad de colaborar, o que sea con uno, estaría genial. Bueno, ahora yo directamente... Ah, y ya que estamos, a mí también me gusta esto, lo de Canva. Yo usaba bastante un programita que se llama Publisher, que para mí es muy fácil de usar, pero hay un montón de cosas que en el Publisher no lo puedo hacer, y parece ser que sí, que se hacen con Canva. Por ejemplo, de ponerle sonido a un flyer. Entonces tenía ganas de aprender algo de eso. Sí, pero ahí ya vas a transformar un flyer en un video. Ah, bueno, bueno. Eso ponerle que no importa, más adelante. Pero nos alargaremos con algo. Se puede, pero ahí ya se cambia el formato. Ya no va a ser una imagen, sino una imagen con sonido. Por lo tanto, eso es un video. Listo. Muchas gracias, Vivi. Mira, chicas, cinco minutos para ir a hacer un pis, renovar el mate, hacer cetotrecito, y arrancamos. Nuestro recreito. Ahí está. Bien. Bueno. Estamos. Retomamos. Ahora sí vamos a comenzar... Ahí está. Con la parte práctica, ¿sí? Yo voy a compartirles pantalla. Y avísenme cuando estén viendo esto. ¿Lo pueden ver? Abran un audio porque yo no las veo. ¿Sí? Genial. Bien. ¿Qué estamos viendo? Sí, está todo bien. El navegador. Muy bien, el navegador. Hola, ¿cómo está? Cuando entramos en internet, en el programa navegador, en general, la página de inicio, que así se llama, lo primero que vemos es Google. Arriba de todo, hay una barra donde estamos, donde se muestra esa dirección de la página web. Vamos a hacer un clic ahí, borramos lo que dice, y vamos a escribir www.camba.com. Y vamos a dar un Enter. De esa manera vamos a ir a Canva. Y a cualquier página web de la cual ustedes tengan la dirección. Ahora, ustedes la primera vez no van a ver esto. Porque si ven acá, a la izquierda, donde dice BT, en este círculo BT, eso significa, y arriba a la derecha, que hay una B corta con fondo rosa, eso significa que yo ya tengo la sesión iniciada. Ustedes van a tener una página previa, por decirlo así, que las va a invitar a registrarse. Yo les dije que hagan clic donde dicen registrarse, no en iniciar sesión, en registrarse, les va a pedir un correo de ustedes, y que establezcan una contraseña. No ingresen a la prueba de Canva Pro, porque todo lo que es Canva Pro, es Canva Pago. Y, como les dije hace un rato, si están ustedes ya ingresadas, les pueden mostrar en cualquier momento un cartelito para hacer una prueba gratis. Esa es la prueba gratis de los 30 días de Canva Pro. Si ingresan ahí, en algún momento les va a pedir el número de una tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Entonces, váyanse, no sigan adelante, salvo que ustedes tomen la decisión de hacer esa operación. Entonces, pondrán los datos de sus tarjetas y seguimos para adelante, y contratan Canva Pro. No se ve distinto Canva a Canva Pro. Yo estoy usando una versión Pro, que la ven acá abajo, a la izquierda, donde dice BT con fondo violeta, dice de corta, de corta, y abajo dice Pro. Ahí no les va a decir Pro, les va a decir gratis, pero el resto de la ventana se va a ver igual. Y yo ahora voy a pasar a explicarles esta ventana. Toda página web arriba, en el medio o a la izquierda, tiene el logo que le corresponde. Ustedes ya saben que si yo me acerco a un texto o a una imagen y el puntero, que en general es una flecha, cambia a una manito, es porque ahí puedo hacer clic. Muy bien. ¿Qué tengo acá arriba, en la barra de arriba, el logo de Canva? Tengo las palabras diseño, empresas, educación, planes y aprender, y a medida que me paro en alguna de esas palabras, se me abre un menú que me ofrece distinta información. hacia la derecha, voy a tener otra suerte de botones donde puedo descargar la aplicación, que no la van a necesitar si la usan desde la página web, configuración, ver las notificaciones, el botón para crear un diseño, y cuando esté iniciada su sesión, van a ver, como ahora está este redondel rosa con la de corta, van a ver un redondel de color con las iniciales de ustedes. Y si se paran, les va a aparecer el nombre de usuario registrado en Canva. Hacia la izquierda, debajo de BB Seacher Team, dice inicio, estudio mágico, proyectos, plantillas, mi marca, aplicaciones, invitar a alguien al equipo y papelera. Eso es una barra con esos botones de acción donde en proyectos podemos ir a ver los proyectos que ya tenemos hechos, en plantillas podemos ir a ver modelos que nos ofrece Canva. Mi marca tiene a la derecha el símbolo de una, si lo puedes llegar a ver, de una corona. Cualquier elemento que tenga el dibujito de la corona es pro. Entonces no lo van a poder usar. Y APPS son aplicaciones para utilizar dentro de Canva que nosotras no las vamos a utilizar. Después, en color celeste tenemos este recuadro grande que dice que diseñamos hoy. Y una caja de búsqueda donde está la lupa y donde dice busca en tu propio contenido o en Canva. Acá podemos hacer un clic para encontrar algún proyecto que hayamos realizado o para encontrar algún tipo de proyecto que querramos hacer. Y debajo dice para ti Canva Docs, pizarras online, presentaciones, redes sociales, videos. Esas son categorías de piezas que podemos hacer. por ejemplo, piezas para redes sociales o algún tipo de archivo de documento. Podemos cliquear ahí y nos va a mostrar debajo qué tipo de piezas podemos hacer. Podemos hacer post de Instagram, post de Facebook, historias, estados de WhatsApp. fíjense que tienen tamaños diferentes. Cada vez que yo me paro en uno de ellos tengo una imagen representativa del tipo de proyecto que puedo hacer. Debajo tengo el nombre, en este caso donde estoy parada es una portada de Facebook y abajo dice 1640 por 924 px. Esas son las dimensiones en pixeles. ¿Cuál van a usar de todo esto ustedes? Si es para redes sociales o para WhatsApp van a usar este que se llama post de Instagram. El tamaño es de 1080 por 1080 pixeles. Anótesenlo por favor siempre que tengan que hacer algo para redes sociales o para WhatsApp esta medida. Entonces una vez que ingresamos a Canva tenemos que definir qué tamaño va a tener nuestro proyecto. Le decimos que va a ser un post de Instagram. ¿Cómo se lo decimos? Haciendo un clic ahí. Y a partir de ahí ya cambia la ventana. Ya no estoy en el inicio de Canva sino que estoy dentro de la pieza. ¿Sí? Y tengo a mi alcance todas las herramientas con las cuales armar una pieza nueva. En el medio donde yo ahora me estoy parando que aparece ese recuadro violeta eso es el lienzo. Canva en inglés es lienzo. Para las que vienen del mundo del arte ese es el espacio donde vamos a trabajar y donde vamos a poner toda la información de nuestro flyer. Después tenemos este botón ahí arriba que se llama duplicar que si yo ya hice un diseño en el mismo proyecto me agrega una segunda página exactamente igual a la que yo diseñé. Después tenemos abajo un botón que se llama añadir página entonces en este proyecto si yo clickeo ahí le puedo añadir una segunda página y tenemos el botón que es el tachito de basura que me permite eliminar esa página que en este caso cree. ¿Vamos bien? ¿Alguna necesita hacer alguna pregunta? Pueden liberar micrófonos y hacer una pregunta. Bien, entonces seguimos. Arriba tenemos otra barra en este caso celeste donde hay un primer botón que se llama archivo si yo lo cliqueo se va a desplegar un menú con cosas que yo puedo hacer por ejemplo descargar cuando terminemos de armar nuestro archivo tenemos que venir aquí para bajarlo a la compu y también arriba de todo tenemos diseño sin título que ahí vamos a tener que escribir cómo se va a llamar el flyer flyer clases computación escribo el nombre para ese archivo y le doy un enter y arriba en la barra celeste ya me aparece el nombre que le di a esta pieza donde está donde está el lienzo a la derecha hay un circulito con un globito como de un globito como de diálogo comentario una de las particularidades de trabajar en línea es que en los botones ustedes se pueden parar y muchas veces va a aparecer el nombre ahora me paré en esta flecha que está arriba más a la izquierda del centro que se llama deshacer y abajo dice deshacer entonces si me paro en ese botón que vos dijiste aparece el nombre de ese botón que es añadir comentario claro ¿cómo cierro este menú que abrí de la misma manera que lo abrí con un clic en archivo entonces yo ya elegí el tamaño del proyecto un post para instagram de 1080 por 1080 ya me abrió el 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 lienzo la ventana del lienzo ya abrí para qué me sirve el botón archivo para ponerle el nombre al al archivo que yo estoy armando y para descargarlo y después tengo hacia la izquierda bien sobre la izquierda una barra con botones y esos botones son todas las herramientas que yo voy a tener a mi disposición el primer botón se llama diseño y una de las cosas que vamos a hacer es trabajar con modelos porque Canva tiene un montón de modelos a disposición entonces si yo cliqueo diseño o cliqueo elementos fíjense que la columna que sigue va cambiando ¿por qué? porque me va mostrando las herramientas que tengo en cada uno de esos puntos para hacer cosas en diseño voy a encontrar los modelos que ya tiene Canva hecho en elementos voy a poder buscar elementos gráficos fotos generales etcétera etcétera en texto voy a voy a utilizar esta herramienta para agregar texto a mi flyer marca no vamos a trabajar con eso porque está relacionado con el tema pro son herramientas para que me guarden información sobre un logo cuando yo tengo establecidos los colores la tipografía etcétera etcétera pero eso los puede usar la gente que tiene pro y en subido va a quedar una copia de los archivos que yo suba porque puede hacer que necesite armar una pieza con una fotografía mía por ejemplo entonces lo primero que vamos a hacer es ir a diseño y en el segundo en la segunda barra más grande arriba voy a escribir lo que estoy buscando clases de computación para qué para ver si canva tiene algún diseño ya hecho del cual yo me pueda servir y solamente hacer cambios le doy un enter y me aparecen debajo diseños que algunos pueden estar relacionados con las clases de computación y otros no como las clases de boxeo las clases de canto fíjense otra cosa los primeros resultados tienen la coronita y cuando yo me paro en la coronita me dice pero no lo vamos a poder usar porque al momento de descarga nos va a aparecer una marca de agua que es una grilla y dice canva y no es recomendable que eso aparezca entonces van a tener que bajar a buscar algún modelo que no tenga como estos de abajo la la coronita y otra cosa este es una pieza fija pero esta que tiene acá abajo ese triangulito es un video entonces yo ya sé si voy a hacer un video y no tuviera la coronita de pro puedo utilizarlo y además cuando me paro pareciera que se muestra ese video entonces lo que hago es bajar para buscar un modelo que a mí me sirva entonces vengo acá y lo cliqueo y automáticamente lo puso ese diseño dentro de mi lienzo a partir de ahora si me sirve así como está con el texto que está lo descargo y si no lo cambio le hago modificaciones fíjense que ahora aparece otra barra con otras herramientas que son herramientas para trabajar con todos estos elementos que están dentro del cuadro de Canva del Canva de mi lienzo si yo le hago un clic al fondo voy a poder cambiar el color ¿cómo lo hago? le hago un clic al fondo vengo acá arriba donde me dice color de fondo aparece esto donde me muestran las paletas de colores de esta imagen entonces puedo cambiar el fondo aplicando con un clic en el color que quiero y me lo cambia y si no puedo seguir bajando y acá me trae una paleta de colores generalizada que si yo le hago clic al color me lo cambia perdóname ¿se puede sacar un fondo? ¿dejar algo transparente? sí pero con la versión pro me estás hablando por ejemplo para un logo eso eso quería hacer tenés que no para hacer eso en Canva común lo que tenés que hacer es diseñar el logo descargarlo y buscar una aplicación o alguna página en línea que te quite el fondo el quitafondo de Canva es parte de la versión pro bien entonces acá arriba me va a cambiar los botones que están en esta barra de arriba en función al elemento que está seleccionado ahora seleccioné este cuadro de texto antes había seleccionado el fondo entonces ahí le puedo cambiar el color y este botón que me dice transparencia le voy a cambiar el color primero puede dejar un poco más transparente ese fondo ahí está el 100 tiene otra imagen por eso el color anaranjado no lo está no lo está tomando perdón lo que tiene es una imagen miren es esa imagen negra con esos vivos como si fuera un mármol cuando yo le doy transparencia a esa imagen se ve el color de fondo bien si yo selecciono con un clic ahí le saqué el fondo deshago deshago este botón que está arriba a la izquierda que es una flecha que va hacia curvas a la izquierda se llama deshacer si yo cometí un error toco ese botón y vuelvo hacia atrás deshago los pasos en el mismo orden que los hice ahora quiero cambiar el texto lo selecciono y me cambió la barra ¿qué es esto donde dice Poppins Paul? el nombre de esta tipografía no quiero la Poppins quiero otra abro ahí y acá a la izquierda me van a aparecer un listado de tipografía algunas van a tener como esta la coronita no la puedo usar pero fíjense que tienen un montón de tipografía que sí pueden usar voy a usar la Arizon voy a usar la Forum entonces voy viendo qué tipografía quiero para mi pieza para el título en este caso de mi pieza entonces este primer botón es el que me permite cambiar la fuente o la tipografía es lo mismo los botones que le siguen que tienen más o menos de un número es para cambiar el tamaño este texto está tamaño 55 puedo achicarlo clickeando el menos puedo agrandarlo clickeando el más y fíjense que a medida que yo voy clickeando en el más o en el menos el número va cambiando me va mostrando qué tamaño tiene el botón que le sigue que es esa A es para el color de texto lo quiero en otro color entonces clickeo ahí y me vuelve a aparecer lo mismo la paleta de colores en este caso no está están solamente los colores planos entonces puedo elegir de esta paleta primaria un color recomendación si ustedes ponen un color de fondo las letras tienen que tener un color que contraste porque si no se van a perder otra recomendación si ustedes saben que el público destinatario de sus piezas son adultos mayores pueden llegar a tener problemas visuales entonces van a tener que trabajar con tamaños mayores de letra más si lo van a mandar por whatsapp ¿se entiende? y otra cosa es esto nuestra paleta que nos trae acá tiene un montón de colores pero es un poco limitada entonces si me voy arriba este primer botón que tiene muchos coloritos si yo lo cliqueo se me abre un manejador acá el que está abajo de este recuadro grande donde yo puedo si cliqueo y sin soltar moverme izquierda y a derecha para pararme en un color particular y ver todas las gamas de luces y de sombras de ese color entonces esta es una paleta completa lo quiero en verde lo quiero en verde más oscuro lo quiero en verde más más claro lo quiero en verde con más luz lo más oscuro me lleva al negro lo más claro me lleva al blanco y si no puedo ir viendo qué color quiero me paro ahí y ya le deje el color no me contrasta este color mucho con lo que yo quiero este es mejor muy bien y ahora voy a cambiar el otro cuadro de texto que está abajo me paro aparecen los bordes en color violeta sé que estoy bien parada y le hago un clic a partir de ahí aparecen estos manejadores que están acá abajo entonces ya me doy cuenta que está bien seleccionado me volvió a aparecer el recuadro para cambiar el tipo de letra ahora voy a elegir una lobelo la quiero en tamaño 35 la quiero en color negro y en algunos casos acá donde dice B e I es para negrita y para cursiva estos dos botones en la letra lobelo no están activos ven que se pone el signo de prohibido no se pueden usar entonces si yo lo quiero en negrita voy a tener que cambiar la tipografía tengo que buscar una tipografía que me permita la negrita y como sé que me la permite porque cuando hago el cambio están en color negro los dos botones ahí es negrita que la negrita es un trazo más grueso ahí le saqué la negrita ahí lo vuelvo a poner y esta letra tampoco tiene la cursiva entonces no la puedo usar o vamos con otra a ver la forum la forum no tiene la belleza tampoco vamos a la taoma bien la taoma tiene negrita pero no tiene cursiva a ver a ver times bien esa es times la voy a acercar para que la vean mejor esto es negrita esto es cursiva como desactivo de la misma manera que active teniendo el elemento seleccionado saco con un clic la opción debajo del lienzo donde dice página 1 de 1 hay un marcador con una línea con un puntito y a la derecha ahora está diciendo 115% ese es el zoom el zoom me permite alejar y acercar la imagen ahí la alejé ahí la acerqué no estoy cambiando tamaños no estoy cambiando formato si lo alejo lo acerco para poder verlo mejor dime Alicia no me podía desmutear no me podía desmutear no ahí arriba dice escritura mágica no eso tiene por ahora no 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 se metan por el momento a eso es preferible que empiecen a trabajar modificando modelos y después como vamos a hacer la semana que viene creando uno desde cero y no meterse en escritura mágica cuando estén en ducha entren a revisar todo lo que quieran pero no empiecen con todo ya porque es mucha información bueno a lo que yo quería preguntar era así así como se puede cambiar la tipografía el tamaño el color el fondo el color de las letras también se puede cambiar el texto de un modelo que no seleccionó como en este caso si le haces clic al si le haces clic ahí lo seleccionaste o le haces directamente un doble clic si y ves que se seleccionó todo el texto si se pintó de azul yo empiezo a escribir y se me borra automáticamente ah si bien y hago para cerrar la edición de ese de ese cuadro de texto hago un clic afuera y sé que se resorró la edición porque se le van los bordes claro 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 muchas gracias ahí estoy cambiando el texto de abajo y le hago un clic otra cosa que puedo hacer es mover este cuadro de texto porque ya me quedó mucho aire acá arriba entonces lo cliqueo y en este botón que aparece abajo que tiene una truce con cuatro flechas me paro hago clic y sin soltar muevo con el mouse y lo llevo a donde quiero y si pueden ver hay un momento como se está mostrando ahora donde aparece un recuadro violeta que eso traten que los textos no se excedan de ese recuadro porque cuando lo subimos a las distintas plataformas a Instagram a Facebook entonces yo todo lo que está dentro de ese recuadro se ve bien si yo lo pongo acá arriba puede ser que en un teléfono que es más chico no se vea bien entonces siempre trabajar teniendo este recuadro violeta como referencia y otra cosa en el medio hay una línea también esa línea me está marcando cuando yo muevo alguno de los elementos me está marcando el centro horizontal si yo voy bajando y subiendo me puede marcar el centro vertical que es la que apareció a la mitad de clases de computación y ahí yo ya sé que está centrado otro antes de Marcela ya estoy con vos otro de los manejadores que tenemos ahí abajo o al costado es este el que tiene dos flechas curvas que sirven para girar este texto le doy un clic ahí y sin soltar muevo para un lado o para el otro Marcela si esto con respecto al texto si yo por ejemplo quiero exportar una imagen porque yo ya la tengo por ahí en mi computadora o la quiero después te digo porque eso te lo digo después ah bueno perfecto te lo voy a decir cuando lleguemos a la descarga gracias corazón quien más tengo dos más que han levantado mano si ya les respondí saquen la manito por favor no a mí no me respondiste yo quería volverte a pedir Jacqueline que no no entendí cómo es que pasas a cursiva o a negrita o sea vi las tres opciones pero no entendí cómo cambiaron primero tenés que seleccionar el cuadro de texto como yo lo voy a hacer ahora me paro en el cuadro de texto le hago un clic cuando dice el clic que sé que está bien hecho es porque me cambia acá la barra este primer botón es para cambiar la letra la fuente la tipografía la tipografía ok la tipografía todos estos botones van a estar relacionados con el texto primero me cambia la tipografía el segundo donde está el número el signo más el signo menos sirve para cambiar el tamaño de ese texto el tercero para cambiarle el color el cuarto si está en color negro es para activar la negrita o desactivarla ¿lo ves aquí? sí, sí, sí y el quinto es para activar la cursiva o desactivarla ahora lo vi ahora lo vi bien muchas gracias van a tener que tener en cuenta de nada corazón van a tener que tener en cuenta que según la tipografía que dicen acá pueden no habilitarles la cursiva la negrita claro ok si ustedes necesitan cursiva o negrita van a tener que cambiar la tipografía ¿alguna pregunta más? ¿no? ¿vamos bien? bien 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 les repito si necesitan cambiar un texto le hacen doble clic a veces se selecciona a veces no si se selecciona se va a pintar todo de azul en este caso no se me seleccionó así que lo tengo que seleccionar yo y escribir mi nuevo texto termino de escribir hago un clic afuera y ya cerré la edición de ese texto con las imágenes que tengo puedo hacer lo mismo las puedo rotar las puedo cambiar de lugar cuando yo selecciono una imagen como ahora me aparecen en los bordes en las líneas y en los vértices unos marcadores en los vértices unos redondeles ahí 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 y ahí y fíjense que cuando me paro en cualquiera de los vértices el puntero cambia de forma aparece una línea con dos flechas yo puedo pararme ahí hacer clic y sin soltarlo agrandarle el tamaño a la imagen o achicarle el tamaño de mi imagen y para finalizar con esto si yo necesito si yo voy a los a los vértices voy a cambiar el alto y el ancho a la vez si yo solo quiero cambiar el alto vengo acá arriba a la mitad de la línea me paro en el marcador me cambia el puntero de forma hago clic y subo y ahí le estoy cambiando me guarda cierta relación pero le estoy cambiando el tamaño y si quiero que sea hacia los costados lo mismo no me gusta no me gusta lo que hice vengo acá arriba y aprieto el botón deshacer hasta que quede como estaba antes una vez que lo terminé y acá le expongo la compañera que preguntaba lo voy a descargar a mi pc porque desde mi pc lo puedo subir a las redes sociales o lo puedo mandar por whatsapp ¿cómo voy a hacer para descargarlo? vengo al botón de archivo le hago un clic en el menú bajo hasta descargar me aparece a la derecha este cuadro las imágenes las van a bajar con formato png si necesitan un formato pdf van a abrir acá donde está la flecha y van a bajar por ejemplo en formato pdf estándar o pdf para impresión si tienen que llevar ese flyer a la imprenta le hacen un clic perdón esa ventana no se tiene que abrir en el formato que ustedes quieran y tiene que acá arriba tiene que quedar el formato que ustedes eligieron para redes sociales es png una vez que establecí esto voy al botón descargar le hago un clic va a aparecer esto que me va a mostrar cuál es el avance de esa descarga y después la ventana en general que me va a preguntar es dónde lo quiero guardar ustedes van a decidir en dónde lo más rápido es guardar dentro del escritorio acá le indico en el escritorio con un clic debajo donde dice nombre ya me puso el nombre de flyer de computación que es el nombre que yo establecí para mi proyecto y termino con un clic en guardar y si lo quiero ver tengo que abrir este botón que está acá abajo el que tiene el dibujito ese de amarillito y una vez que se ha ido esta ventana voy a escritorio y acá me dice flyer de computación y le hago doble clic y ahí lo estoy viendo cómo me quedó alguna duda con esto con cómo se descarga y Tati ¿no puedo preguntar algo? ah perdón ¿me puedes explicar cuál era el ícono para poder verlo después? ¿una vez que lo descargaste? sí una vez que lo descargue la última explicación porque no le alcance a ver yo no sé si ustedes lo llegan a ver o no debajo de la palabra nota ¿ven algo ustedes? ¿o no? ¿ven una barra negra? se ve muy chico todo por el celular ¿debajo de qué? la última barra tenemos acá el lienzo donde está el flyer tenemos esta barra acá abajo donde dice página 1 de 1 donde está el zoom que yo les mostré ¿hay algo más abajo? sí la izquierda dice nota la página Google Chrome que tiene Whatsapp no, no, no en la misma pantalla dice nota abajo de nota abajo de la izquierda la izquierda no, no hay nada no hay nada bueno esto tiene que ver con la aplicación con la cual están viendo todo esto toda computadora cuando ustedes abren cuando la encienden y cuando abren cualquier programa debajo siempre está presente una barra que es la barra de tareas ¿sí? esa barra de tareas tiene a veces botones que están siempre que se ven siempre suele haber ahí un botón con un dibujito de una carpeta amarillante esas carpetas que antes usaban que eran de cartelina sí, yo tengo en la tabla aparece en la tabla sí, yo lo veo yo lo veo en la tabla aparece en el celular no aparece el escritorio es parecido a esto con una franja celeste en el medio ese botón puede estar o no en general está ese botón se llama un programa que se llama explorador de windows es un programa que les permite navegar adentro de su máquina ¿qué es navegar adentro de su máquina? ir a carpetas y ver lo que hay dentro de carpetas sí yo les dije al momento de la descarga ustedes probablemente les pregunten en qué carpeta lo quieren guardar y ustedes van a definir el escritorio que es el lugar más directo sería el explorador de archivos ¿perdón? sería el explorador de archivos exactamente es explorador de archivos o explorador de windows en cada máquina recibe un nombre distinto pero es el mismo programa yo les dije le indico que lo quiero en escritorio el nombre ya me lo trae no lo voy a cambiar hago un clic en guardar ¿sí? perfecto bien ahora ¿cómo lo veo guardado? abro ese botón que tengo ahí abajo en mi barra de tareas me muestra esta ventana voy a escritorio y le hago doble clic al archivo flyer clases de computación y ahí lo puedo ver ¿se entendió Itatí? ¿Itatí? se me fue Itatí se me desconectó Itatí no, acá estoy no podía no encontraba los botones amplié tanto todo que no puedo encontrar los botones para hablar ah bien bueno ¿alguna duda que me quieran preguntar chicas de esto que vimos? yo quiero preguntar y no puedo levantar la mano no sé por qué no me deja levantar la mano las cosas que yo tengo guardadas en el Canva online ¿no ocupan lugar en mi computadora? no 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 ocupan lugar en tu computadora precisamente Canva tiene un servicio de laburo en línea ¿sí? es como como el Google Drive Google Drive vos guardás algo en el Google Drive y no queda en tu máquina quedan las máquinas de Google en ese espacio de las máquinas de Google que Google te presta cuando vos abrís una cuenta en en eso cuando vos abrís una cuenta en Canva yo tengo todos los players de Somos en el ahí es que te va a quedar ahí no sé si en algún momento no va a haber lugar o qué sé yo no hasta ahora mira que yo hace varios años que lo trabajo y no no es el caso quiero mostrarles algo una vez que ustedes ya hicieron algunas piezas cuando entren que van a tener su sesión iniciada van a entrar van a tener van a entrar esta parte yo les dije que donde dice que diseñamos hoy es un buscador interno para buscar una plantilla o buscar un trabajo que hicimos nosotros abajo con el título de te puede interesar nos muestra distintos tamaños de proyectos y nosotros siempre vamos a buscar el que dice post de Instagram si estamos por hacer una historia para Instagram estamos el de historias para Instagram y debajo nos van a quedar todos nuestros proyectos el que hicimos ustedes verán que yo tengo un montón de material hecho en Canva y cuando quiero entrar a modificarlo le hago un clic y puedo modificarlo no sé no sé si a los demás compañeros pueden necesitar o no pero qué útil sería tener unas clases para manejar mejor el Google Drive porque porque cuando uno cursa virtualmente algún taller los archivos que envían y los trabajos que uno debe presentar son todos a través de Google Drive yo me manejo mal porque no lo termino de entender tal vez las chicas de la red puedan tomar en cuenta esto que estás diciendo y tal vez en el momento organizar uno de esos sí alguna pregunta sobre lo que vimos hoy yo te quería preguntar esto es solo para WhatsApp o para Instagram o para Facebook si yo quiero diseñar como no es que la voy a diseñar pero hacer un esbozo de cómo me gustaría hacer la tapa de mi libro ¿cuál sería? Sí, lo podés hacer portada tenés que buscar en la donde dice portada genial, gracias pero igual pero igual tené en cuenta lo siguiente un libro puede tener depende del tamaño de tu libro porque vos podés hacer un un libro que tenga de tamaño una cuatro veintiuno por veintinueve siete centímetros o un libro que tenga diez por quince ¿sería una tres? No ustedes si van a si van a hacer un proyecto que tengan que ir a imprenta primero tienen que definir qué tamaño va a tener ese proyecto si va a ser un libro de poesías de diez de ancho por quince de alto van a tener que buscar acá en todas estas categorías alguna que les sirva por eso yo les marqué que miren ¿ves? acá tenés de portadas del libro pero acá tenés de mil cuatrocientos diez píxeles por dos mil doscientos cincuenta habrá que traducir esos centímetros para ver si se puede hacer y si no en todo caso hablar con la imprenta para ver si ellos con ese tamaño después se lo pueden ajustar al tamaño de la portada que va a ser impresa ¿se entendió Jackie? Sí, sí, sí Bien ¿alguna otra pregunta? No, todo muy claro No, está bien Muy claro Bien Entonces chiquitas mías tarea para el hogar van a ser tres piezas no iguales y unas de clases de computación las otras que sean de una obra de teatro y la otra de lo que sea Ahora ¿para qué? Para que ustedes puedan utilizar estas herramientas a partir de modelos Hoy quiero que trabajen con modelos no desde cero Busquen modelos y hagan las modificaciones de colores de tamaños de tipos de letras y qué sé yo partiendo de modelos y mándenmelo al mail yo voy a dejar de compartir pantalla y les voy a volver a poner en el chat mi mail de corta de corta stitcher arroba gmail punto com en el asunto del mail van a poner taller de canva van a juntar los tres archivos y van a escribir hasta tres preguntas de dudas que surjan a partir de la práctica una cosa una cosa que sucede siempre en este o en cualquier taller es que en algún momento pueden aparecer como en algún momento hablaba una de las compañeras resistencias dificultades no me abandonen sigan prueben no se queden sentadas haciendo práctica enfurruñándose y enojándose no pruebo pruebo no me sale pruebo no me sale ya me empecé a sentir incómoda ya estoy así me levanto me voy y vuelvo otro día pero sosténganlo porque a veces hay gente que el mail está en el en el chat corazón abrí el chat que lo vas a ver y son dos cortas no es doble vez este les decía a veces les puede surgir alguna situación X y a continuar y van a tener que dejar y está todo bien pero a veces empiezan a pararse las dificultades como cualquier proceso de aprendizaje bueno sostengan pero si se enfurruñan mucho si se enojan mucho si empiezan a tensar sueltan todo y se sientan otro día y se ponen música tranquila o la música que les guste lo que no entendí Viviana es cómo se traducen los picheles a centímetros no lo podés traducir háblalo directamente con tu con la imprenta yo sé cuánto en la vida yo sé cuánto en la vida bien Jackie vos tenés vos tenés varias cosas por lo que hablamos hoy primero ciertas resistencias estaba hablando concretamente de tu experiencia de lo que compartiste estás en un momento muy particular que es una mudanza con todos los inconvenientes y los nervios que implica la mudanza y estás empezando un taller de Canva para resolver cosas que vos querés resolver tomar en tus manos es mucho para que ahora también te pongas a ver el tema de los picheles ahora no es momento corazón ahora tenés un montón de otra tarea empezar despacito ¿sí? por esta práctica que yo les propongo armén tres flyers utilicen las herramientas que hoy vimos hacés este proceso paso a paso y después más adelante cuando estés más ducha te lanzás a la aventura de la portada la hacés vos y empezás a averiguar esas cosas que yo ya te dije porque si no te vas a complicar al puente y lo más probable es que sueltes todo enojada por la situación y es que en realidad estás con muchas cosas a nivel emocional entonces vayamos de pasito no te me ofendas pero no creo que llenarse de cosas ahora sea lo mejor para vos ¿sabés? no, yo no me ofendo es raro que me ofenda te digo nomás que yo ya sé que el tamaño es de 14 por 19 con 5 entonces vos me dijiste la limitación de las medidas pero yo no yo voy a jugar solamente como para tener una idea bien si vas a jugar fíjate que ahí en las categorías que yo mostré está la categoría de portada jugá con el tamaño que te ofrece sí, sí jugá, jugá, jugá con ese tamaño si vos en algún momento llegás al diseño definitivo en todo caso me mandás un whatsapp y después vemos a ver de qué manera podemos resolverlo para eso yo lo primero que te voy a hacer es mandarte a la imprenta con ese archivo para que ellos te digan si lo pueden ajustar al tamaño que vos querés claro dale dale yo yo empiezo a jugar gracias de nada bueno alguna más antes de terminar pues ya nos recuimos todo claro sí me quedó todo claro solamente una cosa los tres modelos que tenemos que enviar son las temáticas que dijiste o podemos tener cualquier temática podemos tener cualquiera es más así como Saki tiene ganas ya de empezar a juguetear con su portada perfecto Saki si querés podés empezar a juguetear ahora con tu portada no necesariamente tiene que ser un flyer digo ustedes inventen lo que quieran y pueden inventar a partir de la necesidad concreta que tienen o no de lo que se les vaya ocurriendo porque después el tipo el tipo de piezas no solamente me lo dice el diseño me lo dice el contenido si yo aprendo si yo aprendo a modificar un flyer de un modelo que me da Canva después puedo generar uno mío con todos los datos míos que es lo que vamos a hacer la semana que viene como empezar de cero un flyer perfecto muchísimas gracias le mando un beso a todas gracias a ustedes por participar hermoso taller hermosísimo gracias muchas gracias buenas tardes no se asusten van a ver van a ver dificultades no se me asusten no se hagan cagando gracias